Vamos a ver la actuación de la catalana. Recordemos actualmente entrenada por Ramón Zid en San Sebastián desde mediados de la temporada pasada. María se encuentra en un buen estado de forma. Hace unas semanas pulverizó su récord de España. Lo elevó hasta los 6.300 puntos. Vamos a ver si consigue una buena marca en el salto de longitud. Y es capaz de volver a mejorar el récord de España este año por partida doble. O quién sabe si en las próximas competiciones continúa mejorando este récord. Intento nulo. Para María Vicente recordemos las atletas de pruebas combinadas. Tanto los chicos como las chicas solamente tienen tres intentos. Por desgracia María ya sabe lo que es hacer tres saltos nulos. Le pasó esta temporada en el campeonato de Europa de pista cubierta. Esperemos que consiga a cuadro. Y se prepara para saltar María Vicente. Esperemos que haga lo mismo que su compañera Holly Mill. Se realice un intento válido y recordemos María en este evento es una de las favoritas para llevarse la victoria. Entre otras cosas, hace pocos días estuvo representando a la selección española en el campeonato de Europa de selecciones. Justamente en esta prueba. Justamente en esta prueba. 6.35 para la catalana. Para muchos. Incluido yo. Pero algo justa para ella. Y que esperemos que consiga mejorar ese registro conseguido en la segunda tentativa. Y se vaya por lo menos hasta los 6.50. Pues no lo consigue. Salto nulo. Por lo tanto María Vicente perderá unos pocos puntos. A pesar de haber hecho un gran registro de 6.35. Pero como hemos dicho perderá unos poquitos puntos. Y con este salto termina su participación en la longitud.